hola voy a hacer un vídeo de un juego que hemos grabado que se llama escamada escamada porque porque viene de la escoba que es un juego que vimos en youtube y estaba muy chulo y porque lo ha hecho un señor llamado daniel y una señorita llamada majo o majito entonces qué pasa explicamos en la escamada se juega con la baraja española una baraja española completa sin comodines como en la escamada repartimos tres cartas a cada personaje yo soy un personaje este es el otro personaje y se ponen cuatro cartas en medio qué tenemos que hacer cada uno con sus tres cartas tiene que llegar a 15 tiene que llegar a 15 entonces por ejemplo este usuario tiene esto tenemos que intentar llegar a 15 7 y 8 15 si tenemos un 15 y nos lo guardamos en nuestro lado de la mesa tenemos un 15 seguimos podemos hacer más 15 no como no podemos hacer más 15 cerramos y le toca al otro usuario y cuando empieza el otro usuario se reponen las cuatro cartas que hay en el centro este usuario va a intentar hacer 15 también cada carta tiene su valor este es un 12 este es un 10 esto es un 9 y son 5 y para no liarnos entonces este usuario va a intentar hacer 15 como puede hacerlo pues por ejemplo 5 y 10 15 de la mesa directamente si se lo coge y se le pone un 15 y sigue jugando mientras puede hacer 15 entonces pues vamos a ver si podemos hacer otro 7 y 2 9 12 la 14 no veo ninguno más como no hay ninguno más cierra y sigue el otro usuario se repone hasta tener tres cartas y se reponen las cuatro del centro ok y sigue jugando este usuario entonces por ejemplo vamos a intentar hacer otra vez 15 4 y 9 15 5 y 9 nada como no podemos hacer 15 cerramos le toca al otro usuario otro usuario si 5 11 y 4 15 si ya tiene 2 15 iríamos 2 puntos a 1 seguimos 5 12 y 2 14 no veo ninguno más si cierro seguimos con el otro usuario que hacemos pues mira 12 y 3 y tendríamos dos puntos y cuál es el objetivo del juego tener más puntos que el otro usuario cuando se queda en la mesa que los dos o ninguno de los dos puede hacer un 15 o se acaba la baraja para para robar se acaba el juego y gana el que tenga más más puntos en el lado de la mesa si pues eso sería espero que lo hayáis entendido que os haya gustado y cualquier pregunta pues me la hacéis